¡Viva! ¡Viva el vino, repite! ¡Viva! Isabel la loca Carmen la loca La mujer esta loca ¡La mujer esta loca! La luna es la loca 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 La mujer es la loca La mujer es la loca ¡Trua el mundo que te llamas, tu vayas! ¡Arriba, mi hijo! ¡Arriba el mundo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los dominicanos? ¡A la vez! ¡Solo y Juana! ¡Ánimo a la mano! ¡A la mano, la mano, la mano! ¡A la mano, la mano, la mano, la mano!